Vamos sobre la rebaja al combustible, en 12 horas se han registrado dos rebajas al precio de la gasolina regular y super y también al diésel. Ya Lourdes Arana nos tiene un sondeo en relación a estos precios que han sorprendido a los guatemaltecos, pero que han beneficiado por supuesto el bolsillo. Adelante Lourdes. Buenos días, efectivamente se tiene una buena noticia para el bolsillo de los guatemaltecos y es que en las últimas horas la gasolina ha bajado un total de tres quetzales. Esto tanto en el precio de la gasolina super y regular como del diésel. En este sentido se puede verificar en las gasolineras y expendios del país que el precio de la gasolina bajó desde ayer por la tarde un quetzal con 40 centavos y a partir de medianoche un quetzal con 60 centavos. Esto hace un total de tres quetzales por galón para tanto la gasolina super regular y el diésel tal como mencionaba hace algunos momentos. En este sentido los precios de referencia que se manejaron la semana pasada es de 38 quetzales con 19 centavos en la gasolina regular. Asimismo 39 quetzales con 19 centavos para la gasolina super y 33 quetzales con 69 centavos para el diésel. En este sentido la tendencia para esta semana es que los precios del combustible continúen bajando. Esto también tomando en cuenta de que el parril de petróleo disminuyó a 99 dólares con 19 centavos para esta semana. En este sentido este fue un anuncio que realizó también el Ministerio de Energía y Minas indicando de que a partir de la semana pasada que también se dio una rebaja de un quetzal con 10 centavos para el galón de diésel y de 10 centavos para la gasolina. Se podía esperar una baja en el precio del combustible. Esto pues está siendo aprovechado por los guatemaltecos para poder llenar los vehículos tanto de transporte liviano como motocicletas. En este sentido pues nosotros estaremos ampliando la información que se tenga por parte de la cartera de energías para determinar cómo se mantendrá para los próximos días y los próximos meses este precio tomando en cuenta de que en agosto finaliza el subsidio que se dio para disminuir el precio del combustible tomando en cuenta el conflicto internacional que se mantiene. Este es parte del informe que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Gracias a Lourdes Arana por la información. Este es el precio. Prácticamente estamos hablando de tres quetzales en menos de 12 horas. Ayer 1.50, hoy también 1.40, 1.60 y eso es el aproximado. Pero veamos cómo está esta variación del precio del combustible a nivel internacional en el precio del petróleo. Fíjese prácticamente en estos datos. Estamos hablando que el rango del día estará entre los 98.45 dólares a 103.47 dólares. Puede mantenerse en esa variación. Actualmente está a 99.65 dólares, que es prácticamente el barril con una disminución del menos 4.27 por ciento. Esto es lo que refleja la reducción de costos en diferentes países del mundo. Guatemala, no es la excepción, en menos de 12 horas. Imagínese usted, ha rebajado entre tres quetzales prácticamente, entre 1.60 y 1.50 ayer por la tarde. Y hoy por la mañana a eso de la medianoche cambia de nuevo el precio de los combustibles. Entonces, está entre menos 4.44 a menos 4.27 por ciento, aproximadamente el 99.65 por ciento del barril de dólares. Y desde luego que ese es el rango que se mantendrá entre los 98 dólares con 45 centavos a 103 dólares con 47 centavos. Todo puede variar definitivamente. Que se pueda mantener entre esos 98 dólares con 45 centavos o pueda aumentar a 101, 102 o 103 dólares con 45 centavos. Así que usted, pues, aproveche en este momento. Si no ha foliado su vehículo, aproveche. Está entre 35 a 34 quetzales, 36 quetzales más o menos, el combustible super irregular, el diésel. Por supuesto, para que usted lo vaya considerando. Porque, así como ha variado en disminución durante las últimas 12 horas, también puede aumentar. Así que, no se confíe. Aproveche en este momento. Precio de los combustibles, entonces. Entonces, hoy se mantienen en 99 dólares con 65 centavos el barril a nivel internacional. Y esto repercute en un menos 4.27 por ciento en relación al costo del combustible. Por eso el reflejo de estas últimas horas, donde alivia el bolsillo de los guatemaltecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!